En Esquipula somos fe. Tenemos algo único en estas tierras. Un palacio para el rey. Y las vías creadas hacen mucho por los monjes franciscanos que cuentan su propia historia. Aquí nacen historias para contar. Antes y después de la 21K, es tiempo para que en familia descubras, admires y sientas a Esquipulas.